saludos amigos bienvenidos de nuevo al canal y a la información de barcelona estamos en una nueva previa para nuestro partido del día de mañana ante técnico universitario una nueva final en búsqueda de los tres puntos en el estadio monumental te invito a quedarte hasta el final ya dejando tu buen like bueno familia aquí tienen los precios de las entradas por última vez para acudir mañana al monumental se nos viene un durísimo partido ante técnico universitario donde barcelona tendrá la obligación de respetar la localía estrenar la nueva camiseta conmemorativa por este mes de octubre y darnos esa alegría de sacar los tres puntos la general 8 dólares tribuna 12 palcos 20 y adicional de suite 25 tenemos novedades en el primer equipo antes de este partido barcelona dejó todo listo y están a disposición de diego lópez finalmente jonathan bauman es la única duda y una baja también para el partido ante técnico universitario diego lópez lo evaluará hasta el día de mañana pero el delantero argentino puede no estar ni en la banca de suplentes por otro lado está en paréntesis mario pineda que reporta unos pequeños problemas físicos aunque no pueda estar en desde el arranque pero no es a considerar seguramente si esté disponible para el partido de mañana pero con un paréntesis por esos problemas del desgaste se debe a eso pero el pitbull estará para mañana estas fueron las palabras de diego lópez analizando a técnico universitario un rival que viene sumando en las últimas fechas y que no será rival fácil para barcelona el día domingo complicado creo que complicado para los dos porque de este lado de un equipo que está fuerte como decía el presidente y que tiene que estar atento a lo que va a ser la velocidad de la pelota será tiene que se tiene que jugar al fútbol llegar de un lado al otro lo más rápido posible porque es un equipo que que ataca y se recompacta enseguida después decía que salen a presionar arriba eso bueno está ahí nosotros nos hemos preparado para las dos cosas para que se vengan a presionarnos arriba y para que también que nos esperen entonces bueno ese es el trabajo nuestro del día a día pero somos conscientes que viene un buen equipo que hay que respetarlo como hemos respetado a todo desde liga o al aseo y bueno ahora viene viene un equipo bueno que viene teniendo buenos resultados y y que bueno está por ahí está ahí arriba pues si estaba ahí arriba es por algo entonces con mucho respeto pero hay que hay que pensar en lo que podemos podamos hacer nosotros continuando con la previa cambiemos al once titular un spoiler de lo que seguramente barcelona planteará el día de mañana con algunas modificaciones en el once titular por diego lópez en portería javier burray lateral derecho perlaza pareja de central paco rodríguez lucas sosa segundo portocarrero asterisco mario peineida el medio campo leonay sousa junto a jesús trindade en el ataque por la banda derecha jan el corozo por la banda izquierda titi ortiz de enganche loco cortés barra fidel martínez los minutos de alegría ante el cuenca fue del agrado de diego lópez y evaluará entre loco o fidel martínez y como único nueve lo que ya veníamos adelantado en pasados vídeos se le abre la oportunidad al canterano de barcelona al en o bando de arrancar en el once estelar lo fue llevando de a poco diego lópez sabe que los minutos para el eno bando son importantes muestra cualidad un gran potencial ya se estrenó y marcó su primer gol no sólo con la camiseta amarilla sino como profesional lo seguirá llevando de a poco porque su nivel no es para que te marque cinco goles para que los empuje pelé luche todos los balones haga un partido de 10 todavía es muy joven se puede entender que tenga partidos buenos o malos pero su potencial y los goles le ayudarán y van a beneficiar a este equipo por favor me gustaría saber lo que esperan de este partido y sus pronósticos y barcelona logrará tener esa victoria estrenando la camiseta conmemorativa en los comentarios atención ya que habló el presidente de barcelona carlos alejandro alfaro moreno y confirmó que maraton sport renovó por seis años más con la institución convirtiéndose en el principal sponsor ya que para tener esta renovación maraton puso una gran suma de dinero aumentando un 40 por ciento por respecto al anterior contrato barcelona recibirá cerca de 17 millones de dólares gracias al nuevo contrato a lo largo de los seis nuevos años es decir alrededor de 2.5 2.8 millones al año ya sé que hay opiniones divididas a mucha gente le sigue hasta el momento sin gustar la marca ecuatoriana por los diseños por la poca creatividad hay años que nos dan muy buenas joyas uno que se me ocurre así por decir 2020 fue muy buena camiseta pero entiendan que se convierte en algo más importante para el club un 40 por ciento de incremento 17 millones es lo que barcelona recibirá netos ya está acordado es lo que barcelona percibirá en este nuevo contrato de seis años nos tocará seguir representados por esta marca y seguir apoyando al faro moreno también confirmó el nuevo mural para las campeonas por la superliga femenina esto fue lo que dijo al faro moreno sobre este mural conmemorando el primer campeonato para el equipo femenino sí muy lindo la oficina bueno ya está desde el año pasado tenemos una oficina de wendy y una secretaría técnica con también el lugar de bodega ellas muchas veces entrenan aquí arriba en la cancha alterna 2 pero además también este mural para inspirarlas para motivarlas sobre todo ese viene algo importante el día martes están viajando a cali para disputar la primera fase de la copa libertadores femenina así que estamos con mucha ilusión atención con el tema de la selección también confirmó que barcelona hasta el momento no ha recibido ningún bloqueo por ningún jugador por parte de la selección y confirmó también que no hay acercamientos para el posible llamado de javier burray con ecuador tocará seguir esperando todavía falta para conocer la nómina de convocados para la fecha fifa de octubre pero hasta el momento la federación no ha bloqueado jugadores del ídolo y por último habló de las exigencias que tiene barcelona sobre los triunfos al último minuto agónico sufriendo a lo barcelona destacó la historia del club de su directorio y esto fue lo que resumió de su etapa en el club parte de nuestra historia varias cosas una de exigencia permanente a nuestro equipo de querer ganar todo y nos encanta nos fascina nosotros en el análisis y en la crítica ser objetivos hacia adentro y saber permanentemente como piensa nuestra gente y querer ser mejores pero barcelona el fin de semana pasado ganó un partido muy ligado a las mayores gestas de su historia yo recuerdo yo no recuerdo un título donde barcelona haya ganado tranquilo sin sufrir siempre con es porque a lo barcelona es una frase hecha que va muy ligado al espíritu de nuestro pueblo del espíritu de nuestros jugadores señores esa fue la previa por el día de hoy mañana nos espera un durísimo partido de local donde se espera ganar y conseguir los tres puntos espero que te hayas informado nos vemos el día de mañana